Pues esta patria grande ha costado mucho, ¿no? Siempre por ahí hay un hermano con otro más o menos peleando y no terminamos nunca, ¿no? Y uno cuando mira ahí la comunidad, la comunidad europea, digo que han habido unas guerras tremendas, que se han matado, pero millones, y son capaces de ponerse de acuerdo en ciertas cosas básicas, ¿no? En educación, en moneda, en, bueno, parlamentarios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos problemas. Pero cultura latinoamericana, que a su vez parte de ella, porque hay otra parte que viene, es parte de la cultura occidental, y la cultura global, que es la cultura planetaria también que le llaman otro. O sea, la idea es avanzar de una educación más bien multicultural, que es la que simplemente están los niños uno al lado del otro, a una educación realmente intercultural, ¿no? En que todas estas culturas vayan relacionándose, intercambiándose, ¿no? Y tenga una mejor llegada, lo más valioso de cada una de esas culturas, de los cuales también es parte. Ese concepto que lo vimos harto de no ponerlo tan explícito como concepto, como etiqueta, pero no como idea. Digo eso porque si hay algo que nos gusta a nosotros, o no, ustedes, no, por favor, digo, como sociedad, ¿eh? Es poner etiquetas, ¿no? Y no siempre que el contenido esté acorde a la etiqueta, ¿no? Entonces, en Chile, si ustedes van, van a encontrar que hay jardines, que dice jardín intercultural, ¿no? Y tú entras y en relación ves algunas cosas, pero que uno no podría decir que están en interculturalidad y en respeto a todas las culturas presentes y con una adecuada selección. Entonces, antes de la etiqueta, más bien importante trabajar el contenido, ¿no? No vaya a ser como cuando vino Doña María Montessori a Buenos Aires, el 26, que la llevaron a ver jardines montessorianos, entre comillas, porque estaban todos los materiales de ella. Estaba la Torre Rosa, las Tablas Rojas, etc. Y cuando llegó y vio, no le gustó nada lo que vio, ¿no? Porque en realidad ya dijo el espíritu del método Montessori no está aquí. Claro, tú con meter los materiales de algo, no necesariamente estás aplicando, aunque tengas todos los materiales ahí por haber. Entonces, a esa tendencia de ponerle la etiquetita, ¿no? Hay que evitar, pero estoy tratando de decir que yo diría que en este currículo, lo que se pretende en este marco curricular es esta relación respetuosa, este intercambio, este crecimiento de las culturas en un avance a la interculturalidad, porque incluso hoy día el concepto de interculturalidad, como ustedes lo ven ahí, ¿no? Incluso el concepto cultura se ha abierto. Hoy día la cultura abarca incluso otras comunidades que antes habitualmente no se tocaba, como culturas religiosas, como culturas lingüísticas, como culturas de género, tema que nosotros todavía estamos recién acercándonos a entender y trabajar aquello. Entonces, son desafíos grandes en este mundo que debe tratar de ir a una verdadera interculturalidad. Lo que sí hay que tratar de tener claro en este camino de que no sea tan inocente lo que yo selecciono para trabajar con mis niños, sino yo tenga claro qué estoy incorporando, es recordar esto que dice ahí. El currículo y el marco curricular tienen una propuesta cultural en lo grande y en lo micro, pero cada jardín, cada centro, hace su propia selección cultural, porque está en el barrio tanto, porque a los niños les interesa una cosa, etcétera, etcétera. A partir de estos grandes enunciados. Lo importante es darse cuenta qué estoy transmitiendo, qué, de qué ámbito cultural, y cuando digo ámbito me estoy refiriendo a esto. Esto es un elemento de cultura uruguaya, de cultura de pertenencia, de cultura latinoamericana, porque estoy viendo un pintor latinoamericano. Esto es algo valioso a la cultura occidental, algo de cultura planetaria, evitando caer en lo que muchas veces se hace. Tomar culturas chatarras, culturas comerciales, la cultura fácil que está ahí, que invade, ¿no es cierto?, las casas, los dormitorios, los niños, todo lo demás. Entonces, ahí surgen muchas preguntas cuando uno quiere hacer cultura, una adecuada selección cultural, como las que están ahí. Porque ya decíamos, muchas veces la selección de elementos que hemos puesto se hace sin pensar incluso hasta los valores o disvalores que se transmiten. Cuando solamente contamos, como lo he dicho tantas veces, cuentos infantiles, siempre este tema en Uruguay me es complicado, donde todas las princesas son rubias, hojas celestes y altas, porque ustedes tienen más migraciones por ese lado, hay que pensar que hay otro montón de otros niñitos y niñitas, que sus mamás son descendientes afro, o simplemente morenos por combinaciones distintas. Y que ahí estamos transmitiendo a través de lo que se llama el currículum oculto, ciertas imágenes como valiosas y otras como no tan valiosas. Entonces, el currículum oculto es el currículum que no está puesto en ninguna planificación, pero que transmite a través de los gestos, de los cuentos, de los cantos, de las imágenes, contenidos culturales que a veces son tremendamente peligrosos en lo que están transmitiendo y que tienen más peso que lo que está puesto en el currículum explícito. O sea, lo que van a colocar ustedes en la planificación puede ser muy valioso, pero si uno transmite siempre ciertos, como digo, cantos, cuentos, imágenes, gestos de uno, actitudes, las niñitas al rincón del hogar, no, estoy diciendo que sean ustedes, los niñitos al rincón intelectual. Clarísimo. Cuando estamos contando por enigésima vez la caprusita roja donde hay que matar al lobo al final, y que además, como digo yo, se comen las abuelitas que somos un encanto. ¿Qué pasa con la ecología y con el cuidado de la vida? Sería bueno que la caprusita roja ya fuera caprusita verde, y eso no lo digo en broma, o sea, digo, seriamente, ¿no? Porque esta facilidad para matar animales y lobos, sobre todo, ¿no? Cuando los lobos no comen personas para empezar, así nos vamos. Sería fantasía, sí, pero es que siempre es, ¿no? Hay una serie de cuentos en Estados Unidos escritos por el lobo, que es la defensa del lobo, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que los tres chanchitos o cerditos y el lobo, en realidad, él no tenía ningún interés de echarle abajo la casa a los cerditos, y porque él estaba resfriado, y por eso es que hizo, ¡ah! Y voló a la casa. Pero el cerdo a él le cae mal porque es pesado, tiene colesterol y otras cosas que no. No. Entonces, ojo, muchas veces ha pensado que porque esto es educación infantil, es infantil en sus contenidos, ¿no? Y por eso, entonces, ya, la mamá tiene todo el derecho de poner en la pieza del niño el último monito, frozen o check o lo que quiera, porque está haciéndolo con otro sentido. Pero yo no puedo traer cualquier cosa al currículo que estoy haciendo en aula. Yo tengo que pensar, ¿será ese monito lo más adecuado o no será mejor llevarle una reproducción de un pintor uruguayo o latinoamericano interesante, ¿no? Como tanto han trabajado varias aquí. Entonces, hay muchas preguntas. Bueno, algunas sugerencias, ¿no? Para trabajar con cultura local o de pertenencia, ¿no? Desde los lugares, ¿por qué se llaman así? Desde las historias locales, los valores de esos grupos, los sentidos locales, los saberes y tecnologías producidas ahí, las relaciones con la naturaleza, sus expresiones, la medicina tradicional, cocina, tanta cosa. Juguetes, artesanías, mitos, leyendas, ¿no? Es cosa de mirar el barrio o el lugar donde está el centro y empezar, si es que no hay información suficiente, ¿no? Hacer pequeñas investigaciones con los mismos niños, ¿no? Averiguando y con la familia de los niños y con las comunidades pueden aportar mucho respecto a eso. Lo mismo con la cultura latinoamericana, ¿no? Hay tanto que se puede llevar, y ojo, aquí no estamos hablando de esto de convertir en una clase de, entre comillas, una clase de historia, de geografía o de nada por el estilo, ¿no? Esto se trata de incorporarlo al currículo explícitamente, pero desarrollarlo dentro del bienestar, de la alegría, del juego, de la mirada infantil. Y dentro de la cultura latinoamericana, bueno, lo mismo, hay un conjunto de elementos que pueden ser trabajados. Y para qué decir en la cultura occidental, que esa es la pena, ¿no? Que muchas veces esta cultura occidental, lo que se está entregando muchas veces es esta cultura comercial, chatarra, que algunos se aprovechan, ¿no? Y no realmente los muchos y ricos valores de la cultura occidental, ¿no? En que, bueno, hay tanta cosa, el arte, la historia, la visión de mundo, etc. En Latinoamérica, con sus valores, reciprocidad, el trueque, nuestro mundo mágico, que lo llevamos todos aquí, todos llevamos poco de macondo, y uno no debería avergonzarse de eso, sino que es parte de lo nuestro, ¿no? Bueno, y del arte occidental, esta es de acá, es un trabajo que hicieron acá. Leonardo, ¿cierto? Aquí, Mata, los, 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 bueno, ahí Chabela en la tarde me imagino que va a expandirse porque tiene miles de cosas en este campo. Y la cultura global, que si no nos preocupamos luego de la cultura global, en estas nuevas generaciones, no sé qué va a pasar con nuestro planeta, porque ustedes también han sido resultado de un montón de cambios climáticos que está azotando fortísimo, ¿no? Están los países, y los niños son tan ecológicos, ¿no? Que si uno no va creando en ellos esa mentalidad de cuidar la vida, de cuidar la energía, de cuidar el agua, la luz, de reciclar, ¿a dónde vamos a terminar? Por eso es que pongo fuerte, y en primer lugar ahí, lo más importante, la ética. O sea, la Tierra es nuestra casita, ¿no? Como decía por ahí OMEP, mundial, y tenemos que cuidarla. No es cosa de andar envenenándola, no de botar todo, de rayar todo. Las nuevas generaciones tienen que cuidar este planeta, si no, ¿en qué vamos a terminar? Pero también en la cultura planetaria, ¿no? La tecnología permite acercarnos, conocer cosas fantásticas que antes no... era muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba chiquitita en la escuela que me dieron investigar el ornitorrínco. Uf, les cuento que yo creo que mi pobre madre no dejó biblioteca para saber dónde está el ornitorrínco. ¿No? Hoy día es cosa de ponerlo ahí y así aprendí el ornitorrínco. Y lo interesante que era, porque ahí estaba la gracia. Entonces, esta visión planetaria, los distintos lenguajes, esto que es importante, las competencias para desenvolverse en un mundo diverso y con distintas personas que tienen diferentes costumbres, que visten diferente, ¿no? Que hablan diferente, actitudes para la diversidad. Hay muchas cosas que hacer en el sentido de una selección de la cultura planetaria. Entonces, lo que se pretende y el marco habla de lo local a lo global, ¿no? Y de lo local, ahí puse algo de mi país, y de lo más global, puse algunas experiencias también que me tocó verlas acá en Uruguay trabajando muy interesantemente. La Mona Lisa, ¿no? Ahí está ella con su sonrisa y ahí están los niños. Y acá está Fangó con su maravilla, maravillosa. Y cuidar que no suceda esto, ¿no? Aquí ven una sala con laboratorio y la educadora está trabajando con plasma y todo, igual con una laminita chica que no ve nadie. ¿Se fijan? Y todo este mundo que habitualmente no se lleva a las salas vinculadas a cultura local, los descubrimientos fantásticos que se están haciendo. Bueno, estaba hablando recién del tema global, pero esto que cada día se descubre una cosa no es interesante, debería ser como los grandes temas de conversación de los niños, ¿no? Y eso sucede poco, ¿no? Desde hace dos años que anda Curiosity en Marte descubriendo cosas, ¿no? Hace poco llegó otra sonda a Plutón y descubrió que era más grandote que lo que pensábamos. Imagínate que ya con eso no podría ser un juego o un cuento. Plutón pensábamos que era chiquitito, pero Plutón era más grandote. Plutón era helado y se descubrió que no era tan helado. Bueno, podría hacerse mil cosas, porque la cosa es mirarlo desde el ser de los niños, ¿no? Esto no es clase de astronomía, como digo, ni nada. Pero la maravilla es que el ser humano, en vez de como hizo Colón y otros, ahora hace robots. Y el robot evita que a una persona le pasen cosas y él llega a curiosear a otro lugar para saber qué hay ahí. Esa es la maravilla, que la inteligencia del hombre hizo algo para evitar que al ser humano le pase cosas como toda la exploración espacial y otras cosas fue al principio. Entonces, hay muchas cosas. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. La otra etapa, la otra idea fuerza, es que la primera infancia es una etapa crucial en la vida de las personas. Yo creo que eso no hay mucho que discutir. Y aquí, aquí, los hitos, los ambientes enriquecidos, la visión integral de los niños, los hábitos de vida saludable, van a encontrar bajo ese título, ¿no? En climas de libertad, alegría y seguridad. Y por supuesto que se hace una referencia a la plasticidad cerebral y el desarrollo neuronal. No voy a referirme a las neurociencias, porque en general esto está bastante más conocido, ¿no? Pero este es el conocimiento base, primario, que también hay que hacer, ¿no? Sobre todo, mi experiencia en Chile fue que cuando esto yo le mostraba a las autoridades, las autoridades se movilizaban. Estoy hablando de la autoridad local, el alcalde, el presidente de la junta de vecinos, etc. Cuando uno mostraba cosas como que, ¿cierto? Estos primeros mensajes que dejaron las neurociencias, ¿no? Y sobre todo imágenes como esta, que mostraban, ¿cierto? Lo que decía la doctora Lucie Verbuyer, le llamaba los cerebritos, que andaba mostrando por ahí, ¿no? Ella también lo utilizó bastante. En el sentido de darse cuenta que no es chiste cuando estamos diciendo, mire, la educación comienza en nacimiento y es un derecho, y es una oportunidad, y eso desarrolla al niño, ¿no? Y se aprovecha su fantástico potencial. Porque si no, se puede hoy día ver, pero este mundo que tenga que ver, todo para hacer, ¿no? Cuando Comenio, Freire, y todos los que pensaron no veían nada, y sí tenían claro que la educación comenzaba desde el nacimiento y que le daba oportunidad a los niños. ¿Ya? Pero bueno, parece que este mundo es un poco ver para creer. Bueno, y todas estas investigaciones que fueron saliendo, interesantes las imágenes que sacaban los amigos de Estados Unidos, ¿no? Una imagen como el Time, ¿no? Con un cerebro de bebé, en que ahí aparece la abuela haciendo algo, contando un cuento, bueno, cosas así. Y el título, ¿cómo el niño se desarrolla el cerebro infantil? Estos temas de las ventanas de oportunidades, que el amor y el estrés mata neuronas, esto sí que habría que verlo harto, ¿no? Porque entender de una vez por todas que niños sin amor y niños estresados pierden potencial, y eso tiene que ver con la calidad de vida. Pero yo quería llegar a esto, para mostrarles un poco lo que partí diciendo al comienzo, que en la construcción curricular actual, se busca que las ciencias dialoguen, y que no esté solamente, por ejemplo, la neurobiología sola, y que esté la antropología por otro lado, y que esté el derecho por otro lado, o que esté la filosofía por otro lado. Aquí, ¿cierto? Yo siempre doy ejemplo a Jairo, que es un doctor médico colombiano, uno de los que escribe y tiene un planteamiento más complejo a las neurociencias, como debe ser, ¿no? Porque la visión de ser humano que él plantea, es una visión desde distintas disciplinas. Cuando él dice, el ser humano es interpretado a nivel individual y social, dentro de un rico contexto de interacción multifactorial, o sea, está diciendo, esto no es un determinismo, hay muchos factores que intervienen, no como un sistema biológico reactivo, ojo con eso, resultante de condiciones genéticas rígidas predefinidas, determinantes, modificado parcialmente en su desarrollo por condiciones medioambientales dentro de la relación estímulo-respuesta. Y aquí, miren cómo surge, sino como un sistema proactivo, capaz de automodulación intrínseca, determinado y determinante, por y de la expresión de su bagaje genético y de sus condiciones ambientales, a partir de una rica variedad de procesos de regulación y expresiones flexibles e inmersos en una dinámica histórico-social en nada ajena a su desarrollo biológico. ¿Se fijan cómo ahí están las disciplinas? Está la historia, está la sociología, está la antropología, está la biología, están todas dialogando. ¿Para qué? Para dar un concepto más potente de ser humano y más integrado y como es en realidad. Y multifactorial y más complejo. O sea, esta cosa no es fácil. Y esa mirada es la que hay que tener. Entonces, quiero terminar esta parte con un concepto que es relevante de un libro que lo pueden encontrar también en la página web, La comprensión del cerebro de la OCDE. ¿Por qué lo puse? Porque la OCDE, o OCDE en inglés, es tomada como uno de los tantos gurús de la época actual que hay que tener como referencia. Y ellos desarrollan un concepto que está ahí, la neuroética. Porque siendo la neurobiología y las neurociencias muy importantes y aportó mucho a sensibilizar y abrir mentes desgraciadamente para eso que tienen que ver, para creer, se empezaron y se siguen haciendo excesos en este campo. Como que el niño no es un sujeto a personas, y vuelvo a lo del comienzo, sino como un tarrito de basura a su cerebro donde yo arrojo lo que sea y hago lo que quiero. Muchos sacaron el tema de los efectos Mozart, como diciendo, si no escuchaba Mozart, el niño estaba perdido. Las neurociencias decían que el niño tenía una capacidad de memoria mayor que lo que se sabía. Por lo tanto, había que meterle cualquier cosa. ¿Tuviera significado o no para el niño? Bueno, y ahí, dentro de estos pensamientos, hay un autor que hizo ver, claro, el mundo desarrollado, que realmente tú no requieres cosas sofisticadas para favorecer el desarrollo del niño en esta etapa pensando en un niño en casa. Si no, un medio donde los padres tienen tiempo, es amado, le dan oportunidades, es un medio adecuado y que no necesitas para eso tener tarjetas, cosas extrañísimas que uno ve a veces. Si ustedes se meten en YouTube, van a ver unas aberraciones que se hacen con los bebés y que ha llevado un poco a todo esto. Al que el cerebro del bebé es como así, metámosle, metámosle nomás. Total, no importa si entienden o no entienden, no, metámosle. Después de mucha introspección, imagínense el término, y consideración, he concluido que tengo una saturación intelectual temporal, producto de esta flashcard. Respetuosamente, el bebé. Entonces, ojo, este péndulo, un bebé que no hace nada, se va al otro lado y metámosle y hagamos cualquier cosa con él. Si por eso que educar es tan delicado, tan difícil, no hay recetas dadas, ¿no? Por eso. Por eso que hay que pensar esto que decía Jairo, multifactorial, tantas cosas en ambientes, en parte, que te determinan, pero que tú también determinas. Eso es como, ese es el desafío del niño que tiene este marco curricular. Por eso que vuelvo a insistir, esto es lo que hay que trabajar. Bueno, y para... Descansito después de esto. También, estas mismas ideas se sostienen, creo, ya creo que lo he dicho, pero lo voy a enfatizar. Esta idea de que el medio, ¿no? Influye fuertemente en el desarrollo infantil, por tanto, el aprendizaje tiene muchas entradas, salidas, relaciones, y lo que interesa hoy día son los aprendizajes significativos para el aprendiente. También, aquí hay una explicación por qué este marco curricular no está partido por edades. Y esto es bien importante. Está por ciclo. Y ya se va a ver, o lo han visto. Porque hoy día, realmente, los que antes eran los hitos universales es el desarrollo infantil, que venían básicamente del libro de Giesel y Derivado, que aprendimos mucho con eso, porque no podemos decir, cuando Giesel nos decía, a las cuatro semanas el niño hace tal cosa, a las ocho semanas hace tal otra. Claro, pero ya a los dos años el niño hace torres de tres cubos. Va a depender, en realidad, de miles de cosas. Si nunca le he pasado un cubo y no ha tomado nada, obvio que no va a ser torres. Pero si este bebé ha tenido oportunidades, le ha dado seguridad, confianza básica, ha tomado cosas, ha probado, ha explorado, ha hecho prácticas, ¿no?, de todo tipo, quizás, ¿qué puede estar haciendo? Y, por tanto, lo que decía antes, no, mire, a los dos años va a estar hablando 15 palabras nuevamente. Si yo no le he hablado de nada en el primer año de vida, ¿no?, pero si yo le he hablado desde que nace, sacándome la idea que no, pero como es bebé, no entiende, pero le hablo, no tontera, sino le hablo desde él. Esto te voy a llevar, te vamos a comer, tu alimento, te voy a mudar, vamos a secar bien tus rodillas, etcétera, etcétera. Ese habla, sí que tiene mucha incidencia, ¿no? Entonces, todo eso es importante y recordar, ¿no?, que también estos niños en sus medios desarrollan especificidad en el desarrollo. No es que nos saltemos los hitos del desarrollo, obviamente, el niño siempre va a sujetar la cabeza, se va a sentar y va a caminar después, ¿no? Pero, ¿cómo camina? Hay diferencias según los medios y las culturas. ¿Cuándo camina? También, ¿no?, personales y culturales. La doctora Ana María Siberio de Cuba que hicieron una investigación los cubanos sobre el desarrollo motor, no, sobre el desarrollo en general de los niños cubanos, pero una gran cantidad de niños. ¿No? Fue hace unos 4 o 5 años Chile y expuso su presentación, ¿no?, y comparábamos y, bueno, en todos los aspectos motores gruesos los niños cubanos antes que los chilenos y gana el premio del millón de dólares dado en vales. ¿Quién me dice por qué los niños cubanos en los motor estaban antes que los chilenos? ¿Por ahí están diciendo algo? ¿El clima que genera? ¿El aire que genera? Claro. Niños que andan, claro, libres de ropa con un pañalcito, ¿no?, que está la arenita ahí, que van ahí. En cambio, nuestros niñitos chilenos, ¿cómo andan? Con parca, con cruza montaña, aquí también en invierno, ¿no?, con mucho menos movilidad, o sea, menos oportunidad de moverse y pónganle allá la música y el canto porque tú lo ves realmente en las calles en la Habana o en cualquier lado, ¿no? Entonces, claro, el medio influye, ¿no?, el medio influye. Entonces, la última, creo que esta es la última, sí, ah, no, me faltan dos más. ¿Están muy cansados? ¿Hacemos aquí el corte o seguimos? Ya. Este punto es un poquito más, ya lo hemos dicho, así que la educación de la primera infancia posee identidad propia. Esto supone un desafío bien grande porque plantea una visión actualizada de la pedagogía y la pedagogía de la primera infancia, como ustedes bien saben, porque aquí hay varias experiencias en el país que están aplicando ideas más avanzadas de pedagogía es desafiante, como todo el tema Reyo y otro. Escuchar los diferentes lenguajes de los niños, ¿no? El currículo contextualizado, que ya hemos dado algunas bases, la integración de disciplinas y contenidas con sentido para los niños, el enfoque constructivista en los aprendizajes, que parece que es lo que se perdió en este tema de la primarización, que se volvió a la época del palote, decíamos, y se olvidó todos los maravillosos trabajos de la doctora Ferreiro y de tantos otros sobre cómo realmente el niño pensante construye sus aprendizajes y construye la escritura, la lectura, etcétera. El concepto de aprendizaje significativo para quien aprende y fíjense una vez más la importancia del juego. Literatura de esto, esta es parte de la literatura actual de la pedagogía de la primera infancia que la pueden después ver. Yo ahí recomiendo, bueno, están las cosas de Malaguzzi, este para el tema bebé, el bebé filosófico del Alison Gopnik, pero este sobre más allá de la calidad de educación infantil, editorial Grau de Gunilla Dahlberg, ahí sale un poco este cambio enorme que ha tenido la mirada moderna a mirada postmoderna en educación infantil y en los servicios de atención a los niños. Bueno, no voy a referirme a, sino que algunas cosas de qué significan la visión actualizada de la pedagogía. Significa avanzar a pensamiento para no ponerle la etiqueta postmoderna que a veces suena tan, no sé, tan, tan, snob. ¿Se usa la palabra snob acá? Ah, ya, tan snob. Progresista podríamos decir, pero a veces se junta con un planteamiento político, así que todavía no encuentro la palabra para hablar, pero la pedagogía actual es una pedagogía, voy a usar postmoderna ya que no tengo otro, que supone una revisión de muchas de las cosas anteriores, como por ejemplo esta construcción de una pedagogía basada en certezas, en verdades inmutables, en miradas universales del niño y de la educación. Esa fue la pedagogía que aprendimos todos, y que un currículo moderno, bien hecho y bien aplicado le va a hacer bien al niño, no es que le vamos a hacer un daño. Un Montessori bien hecho, fantástico. Y hay que tomar Montessori para que lo entiendan. Montessori es un ejemplo fantástico de un currículo moderno. Doña María Montessori lo creó en 1907 en Italia mirando a los hijos, a los niños italianos. Bueno, y hasta hoy día de hoy uno de los currículos más difundidos y vigentes en el mundo y donde se haga la Torre Rosa será rosa y será de esa medida y las actividades serán esas y la lección de tres tiempos será la que dijo la María Montessori, etcétera, etcétera. Yo he llegado, como les he contado, al medio del África, al único centro formador de maestro y he visto un Montessori hecho por los mismos jóvenes y rosadito, ¿no? Rosadito como venía y no con los fucsias o con los rosachillones o los verdes limones que son los que ellos tienen de colores.